Hola deportistas, yo hoy solamente he querido grabar este vídeo para felicitaros las fiestas, que disfrutéis todos estos días de efectivo con vuestra familia, con vuestros niños, con vuestros padres, hermanos, etcétera, que disfrutéis mucho. Mandaros un saludo muy fuerte a todos los suscriptores, que cada vez poco a poco sois un poquito más, despacito, pero con paciencia. Saludos a los suscriptores de Chile, de México, de Argentina, España, Italia, de muchos lugares, que poquito a poco se van sumando a mi canal y hacen deporte con todos nosotros. Me alegro mucho, estoy muy contenta de teneros ahí siguiéndome, que a veces me dejáis algún comentario diciéndome que os gusta, que la rutina que he hecho, que muy bien, que os encanta, que tal, y a mí eso me da mucho ánimo para seguir haciendo más rutinas diferentes, efectivas y divertidas. Me encanta que os guste. Los me gusta también, me encanta, me alegra mucho, me suben mucho los ánimos. Y nada, feliz Navidad, pasadlo bien. Si no se puede hacer tanto deporte estos días, pues un poquito me vale. Y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. Un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte. ¡Mua!